Si observa en el gráfico del metal precioso, podemos apreciar de forma sencilla cómo el rally en el oro tuvo lugar justo a principios de año, coincidiendo con las fuertes caídas en las bolsas. Desde entonces hasta el día de hoy, el oro se ha revalorizado cerca del 17%, mientras que las bolsas europeas acumulan caídas medias en la misma cuantía, el Eurostox 50% del 17% y la bolsa italiana del 26%. Una vez más, podemos comprobar cómo y cuándo vienen mal dadas en las bolsas, el oro suele hacerlo muy bien como activo refugio. Dicho esto, lo realmente interesante desde el punto de vista técnico es que tenemos al metal precioso pulverizando la zona de resistencia, ahora soporte, que le confiere la parte superior del canal bajista. De hecho, corrección a esa parte, se podría decir que lo normal es que las alzas tengan continuidad hacia los 1.300 dólares en primera instancia y por encima los 1.345-1.350 dólares. De cara a las próximas sesiones, no descarten alguna caída que de alguna manera sirva para realizar el típico throwback a la parte superior del canal, ahora soporte y ante resistencia.